Le cantaré a un sargento de estampa fiela, se enamoró una noche de su bandera, se enamoró una noche, de su bandera y de ocupar el puesto. Vas a avanzar de Dios y de la patria, ser buen soldado. Perro cisne, no ha sido en mano, ya volveré en dos, te lo juramos. Segunda perra Alzo firme la pala contra el hereje, partí un brito la noche y era del jefe. Sosteniendo el ataque lo ablandaremos, pues yo no sé rendirme. Después, después de muerto hablaremos. Adentro. Dicen que en las maldillas queda un bastión, son los muertos que forman el escuadrón. Dicen que se oyen voces, al ir clareando. Es el perro cisne, que está peleando. Es el perro cisne, que está peleando. Perro cisne, la guerra sigue, ya volveremos. Por favor. Gracias por ver el video